Bueno, como les decía, no podía no estar acá compartiendo con ustedes todo lo que estoy viviendo y sintiendo. Fueron y son parte de esta lucha de 30 años, que nunca me han dejado solo. Y también contarles un poquito de lo que fueron estos últimos meses, hasta el día de ayer, cuando tomé conocimiento del fallecimiento de Fructuoso Álvarez González, el asesino de mi familia. Obviamente, como digo, como siempre estuvieron pendientes, en febrero tomamos conocimiento de que se le había negado un nuevo pedido de libertad condicional. Venía de vivir, como durante todos estos años, esperar ese fallo, ver qué juez me toca, lo conté mil veces con ustedes, ese pánico de no poder nunca hacer una vida normal, me empezaron a llegar, que esto es algo que yo nunca conté porque no podía contarlo, obviamente, al ser la causa tan pública, me empezaron a llegar muchos mensajes por redes sociales de gente anónima, entre ellos un familiar de un detenido del penal donde estaba cumpliendo la condena al asesino de mi familia, advirtiéndome de que había escuchado, de que esta persona había manifestado, bueno, por supuesto que me quería matar, que tenía gente afuera siguiéndome, todo esto por un tema de seguridad, yo no podía comentárselos a ustedes, se paralizó nuevamente mi vida, esto fue más o menos a la altura de noviembre, transitando todo esto con un cansancio que es muy difícil poner en palabras, porque fueron, como les digo, 30 años, en los cuales mi mayor motor durante todo este tiempo fue mi abuela, y de que no está ella me costaba mucho seguir adelante, me cuesta mucho seguir adelante, pero sobre todo esto, enfrentar cada seis meses estos pedidos de libertad continuos y no poder salir a la calle y vivir con custodia las 24 horas del día, o sea, literalmente pasaba cada seis meses estar detenido yo, en el medio de todo esto, cuando sale el dictamen de que le negaron la libertad condicional, tomo conocimiento de que había entrado un nuevo pedido, que esto no lo compartí, lo reitero con ustedes, un pedido de prisión domiciliaria por un tema de salud, a los pocos días de que tomo conocimiento de esto, me llega otro mensaje anónimo, contándome de que esta persona había sido operada de la cadera, que le habían puesto una prótesis, que la operación había salido muy bien, y que cuando lo mandaron al penal, se puso materia fecal en la herida para obtener la libertad. Esa es la información que yo tenía, que estaba internado en un hospital, y nada más que eso, hasta que en el día de mañana, una colega de ustedes, que siempre me acompañó, Claudia Peiró, me pregunta si había fallecido, y bueno, ahí es cuando tomo noticia del fallecimiento de él. Cuento esto porque también uno trata de resumir un poco este calvario de tantos años de lucha, que conté con la ayuda de un montón de gente, además de, por supuesto, que no es un dato menor en este país, de todos ustedes, y perdón que sea tan repetitivo con estos 30 años, porque no es común que los medios de comunicación hagan un seguimiento durante tantos años, y nunca me han dejado solo, y a través de ustedes, con todos los argentinos, que ustedes no tienen ni idea de lo que es cuando te quitan una familia entera, sentir el apoyo, el cariño, y el amor de todos, de todas las personas que nunca me dejaron solo durante estos años, ¿no? Bueno, muchas gracias a Martín, ¿cuánto tiempo hace que venimos hablando con él? Años, años larguísimos, en donde en cada nota Matías padecía el hecho de que el asesino de su familia y de un amigo de él, ahí está otra vez llorando, porque obviamente revive todo lo que pasó hace décadas, pero de un hombre que incendió su casa y que mató a su familia y un amigo que estaba con él, volvamos a lo que está diciendo. y además yo nunca lo dije porque tenía pánico de que él me quite esta nueva familia. Yo estoy en pareja con Nicolás. Nico, que te amo, gracias por acompañarme durante estos años tanto, tanto. Y Sebi, Nico, brevemente les quiero contar, perdió a sus papás y quedó solos, quedaron son tres hermanos, uno con síndrome de Down, que Sebi, que es mi familia, son ellos dos hoy en día, que me hacen sumamente feliz. Y yo nunca pude compartir con ustedes por miedo a que este monstruo les... me los quite como a mis viejos y a mis hermanos que están acá, siempre conmigo. es lo que más hoy quería compartir con ustedes de que pude lograr tener una familia de vuelta, que ellos siempre van a ser mi familia y van a estar eternamente conmigo en mi corazón. Pero ustedes son parte de mi vida y ustedes no tienen ni idea del dolor que era para mí no poder compartir esto que hoy estoy compartiendo con ustedes que por fin lo puedo compartir. Sí, quiero no quiero dejar también de agradecer a tantas personas obviamente por un tema de tiempo no voy a poder agradecer a todos pero bueno que nunca me dejaron solo que siempre estuvieron acompañándome como Juan Martín Mena a ver si compartimos este pensamiento ¿no? porque estamos como o Baniato está celebrando la muerte de una persona casi cae como una contradicción es decir se murió una persona me siento tranquilo pero si hemos recorrido la vida de él a lo largo de estos últimos 30 años nos damos cuenta que la única manera que podía sentirse tranquilo era cuando esta persona desapareciera de la faz de la tierra porque permanentemente se sentía amenazado 7 de febrero a mi me tocó cubrir el caso en esa misma mañana y te digo algo 5 padre madre dos hermanos y un amiguito de la familia que se había quedado esa noche a dormir dos bidones en este caso de fósforo líquido tiró para incendiar toda la casa no tuvieron escapatoria salvo él que en un momento determinado se sintió presionado salió por una ventana y un policía lo guió para escapar del fuego y el final de esta pesadilla se dio en las últimas horas con la muerte del asesino de su familia que estaba detenido en Ezeiza ahí está Matías Baniato expresándolo hoy ante toda la gente